Bienvenidos a la asignatura Control y Auditoría. Es un curso de especialidad de carácter obligatorio que se ubica en el décimo periodo de la Escuela Académico Profesional de Administración y Gestión Pública. Tiene como prerequisito haber aprobado 140 créditos. La asignatura desarrolla en un nivel logrado la competencia transversal, dirección estratégica e innovación y las competencias específicas, gestión pública y toma de decisiones en la gestión pública. En virtud de lo anterior, su relevancia reside en analizar y aplicar los conocimientos y procedimientos del control y auditoría en la administración pública. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de comprender y analizar los procedimientos de control y auditoría en las entidades públicas. Te damos la bienvenida a esta asignatura. Esperamos colmar tus expectativas y tan por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.